Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo blog de notas. La propuesta de la Universidad Nacional de Mar del Plata para compartir, resumir, contarte mucho de lo que produce la Universidad Pública en una semana. Y también hacer un balance, un resumen del 2017, sin ninguna duda, un año histórico. Gracias por el acompañamiento, por ser agentes multiplicadores de lo que fue el pasado blog de notas, homenaje a la figura de Francisco Morea, nuestro rector durante cerca de 10 años que marcó con una serie de logros un hito dentro de la historia de la Universidad y que falleció la semana pasada. Todo el equipo de la Universidad rápidamente puso en marcha la tarea, el trabajo para el blog de notas, homenaje a Francisco Morea que presentamos hace 7 días y que sigue a través de las redes sociales y a través de canal.mdp.edu.ar, sigue con reproducciones y una manera de extender también ese homenaje. Gracias a todos por ese acompañamiento. Blog de notas de hoy, también con una mirada sobre, por ejemplo, lo que fue el pasado mes de enero y el resumen del año con algunas figuras por demás destacadas. Antes recordarles que en este...